amigos y estremos un peso para el agua bienvenido a su canal aquí estamos en el tempo for reservor y amigos miren qué chulada como saca muy bonito amigos acabamos de pescando está todo congelado el agua de abajo miren amigos cómo está gracias por seguirme en facebook en instagram en youtube no se ha descrito a mi canal de youtube le aconsejo amigos perdón les pido favor que se suscriban a mi canal de youtube amigos que me sigan en youtube que me den un like que compartan los vídeos amigos para que así el canal siga creciendo y hoy amigos está haciendo pesca en el hielo a veces algo y tengo ya mi taladro amigos y me hay fishing en este lago yo he venido varias veces a pescar amigos muchas veces nunca ha agarrado nada nomás en el arroyito y se ha agarrado amigos pero a la vista diferente bueno pesca en el hielo es segunda vez que vengo a ser acá no tengo mucha experiencia en la pesca en el hielo amigos pero miren amigos que chula cuando andamos amigos vamos a tratar de sacar algo amigos también chula y hecho pesca normal en el verano acá costa de congelado y nunca sacado nada nada más en el arroyo y si también mucho la que le andamos pero aquí vamos a estar haciendo pesca en el hielo del taladro compré esa mano no es este eléctrico ni de gas vamos a ver qué tal cómo funciona pues me han dicho a mí de que funciona muy bien no lo sé aquí es que no se fuerza mucho no se hace demasiado fuerza es que está un poco profundo aquí no se hace que no se hace mucho más es que no se hace mucho más no a no no a no no sé que cómo se hace mucho más que no se hace mucho más lo abrí costó como también podemos estar pescando amigos un poquito difícil esto amigos más que chulo si van a aguantar bastante cargar su casita cargan la casita para el frío la casita abren el agujero y están ahí pescando adentro yo si no más voy a pescar amigos miren mi chulada que andamos hermoso lugar amigos aunque no agarre pero siempre les voy a mostrar este bello paisaje iba a traer mi dron pero no lo he podido comprar porque no tengo chance de ir a la tienda ya tengo allí el dinero para comprarlo pero no he podido ir a la tienda he andado trabajando mucho ahorita estos días gracias eran solo la mediación para que tenga dos puntas le puse un estorcedor un plomito bien pequeño amigos para que se hunde ya que aquí está yo pienso que sí por lo menos ha de tener unos 15 pies lo menos sino que más y de hielo amigos tiene alrededor de un pie y medio amigos de grueso de grueso el hielo haciendo mucho frío no traje mi mi wearing ni traje con que sacar el hierro de aquí del pozo pues de hoyo hay que estaré sacando el agujero para que no hay que estaré sacando el como se llama el el hielo para que no se congelen amigos vamos a ver ahí va para abajo ya y vamos a tirar la carnada hasta abajo hasta el fondo ya que quiero que saber más o menos que profundidad tiene y de allí vamos a empezar a subirlo poco a poco la carnada hasta encontrar los peces y yo por lo general le muevo así para que esté moviendo la carnada tantito ya que el pez en el invierno no está muy activo y así de esa forma pues el pez va a ver la carnada amigos ojalá y si cae que una buena trucha ya que aquí lo único que hay aquí hay un rainbow trout y hay este la brown trout trucha arcoiris y la trucha este café vamos a ver si cae algo respecto al taladro amigos si funciona muy bien nomás de que yo no tengo mucha consistencia física y más o menos tiene de profundidad hasta acá hasta el fondo tiene más o menos pie y medio 16 y 18 pulgadas de grueso el hielo ahorita no se quiebra el hielo ni aunque pase un tractor eso grande o una troca grande cargada con muchas toneladas no se rompe el hielo estamos viendo a ver que sacamos más que está haciendo demasiado frío amigos se ven frías el viento más que todo está fregando más que yo no me puse mi traje mi wearing no me lo puse en el carro empezaron hasta llorar los ojos y a salirse los fluidos nasales hablando así para no hablar vulgarmente bueno hablando vulgarmente pues serían los moco pero van a salir los fluidos nasales y las lágrimas por el viento vamos a decir sacamos algo ahí tenemos el agujero que hicimos está aquí un rato unos 10 15 minutos y si no cae nada vamos a abrir otro agujero aquí estamos haciendo otro agujero ya que el agujero no no está picando nada iba a poner el teléfono en el trip para que te digan ver bien como hago los agujeros pero está haciendo mucho viento y se me cae el trip está duro esto ya casi llego alcanza un ratito pues la vamos a seguir casi llegamos terminando ya casi llegamos encontramos agua mira 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 está el agujero mira 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 hay que sacar el hielo y luego empezamos a picar bien está picando ya ay 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 que chulano pero como que dejó de picar está la limpieza amigo los pescados pican bien despacito si está pijando uno ya me alegre ya dejó de picar ahora igual va a picar porque queremos sacar una una trucha amigo como trásela a ustedes aquí nomás hay truchas ahí está el rainbow trout que es que escuchar coger en español está la brown trout que sería una trucha café que también es familia de eso es la misma familia la familia del salmón e e como e y amigos estamos pescando hasta el agujero muy bonito con ese gusanito que se llama como una larva de madera yo estoy pescando con hombres de tierra pero no con el poder bello creo a la muerta vez con por beca en la lombriz o muy efectiva para toda clase de pescado pero no no quieren caer hoy es que nadie lo tenemos y la pesca bastante lenta lo presentó muy activos como saca los peces parecen hasta que hasta parece que estuvieran muertos los pescados pero no voy a equipar el arroyo amigos acá pues se queda en el lago primero está haciendo demasiado frío y segundo estaba picando nada y aquí miren amigos está en esta poza se ve que hay mucha trucha hay más que la cámara no alcanza pues hay muchas ideas como unas 10 12 truchas hay aquí antes no había puesto lo que se iba al agua pasando pero de la naturaleza rastrosos troncos y quedaron ahí los troncos se formaron como una gran poza aquí tengo menos como unos 13 años de este millón de pescar amigos como se agarramos una trucha acá ya que ya en él lago no agarramos nada y miren amigos acá pues le quité el plomo normal desde el destrozador y lo puso la mitad en el hombre y si esto no me lo vamos a quité el plomo pues ya no pesa mucho todo el agua no se lo va a llevar para abajo nomás la vamos a tirar y vamos a ver si agarramos algo y el agua por suelo se la lleva por su fuerza del agua se lleva la carnada para abajo menos está ya la primera no lo pude enganchar pero si estábamos ahí picando vamos a ver si si luego luego pica una otra vez es el primer tiro pues empezaron a picar a ver en esta vez y pican o se me atoraron el suelo para las truchas ahora podemos sacar alguna primero miren amigos rapidito este rollo que hay siempre agarro pequeñita pero siempre agarro yo acá gracias a dios miren chulada pequeñita pero miren hermosa la trucha chulada de trucha vamos a sacar el anzuelo y la vamos a dejar ir bueno amigos y así de esa forma llegamos al final de un vídeo una aventura más amigos de las aventuras de la mía martínez miren amigos qué chula que entendamos amigos vamos a dejar con estas hermosas y bellas imágenes miren que chula todo está congelado a cambios menos de rito hasta una trucha no se alcanzan a ver que no puede ver la cámara no no alcanzar a la cámara y andamos despedimos amigos será por el final hasta el final del vídeo amigos espero que les haya gustado que le den un like que se suscribió a suscriptores gratis la exclusión completamente gratis amigos y suscríbase a mi canal me puedes seguir en facebook youtube instagram y en tiktok amigos les recomiendo que me sigan en youtube y muchas gracias bendiciones y hasta la próxima parte que un día no todo está congelado todo no más el agua del río no está congelado problemas todo está congelado nosotros amigos cuentas se viene ya que en el lago no salieron para que maravillitos m como satulita de que se desenganchó este y se desenganchó como se puede enganchar otra tramas enganchó como grandecita que la primera este que chula de trucha hermosa trucha vamos a sacar el anzuelo y lo vamos a agarrir vamos a sacar el anzuelo y lo vamos a agarrir vamos ahí se fue vamos al agua este y la tercera de este lugar y ahí viene la trucha la hermosa trucha o hasta grandecita o se destrabó menos solita la cuesta en la cuarta que enganchó tercera que por el lugar de la cuarta que enganchó cuando me ha sacado dos se me han desenganchado dos ya casi para sacarlas para que hay varias vamos a sacar otra pero no lo voy a llamar se van a picar esta caña como que esta cosita como que está mal el agarradero de la caña o ya lo compuso estaba flojo porque topaba acá cuando daba vueltas lo más que estaba flojo es lo que tenía se me atoró el anzuelo la quinta que enganchó ya vamos a que sacó dos a ver si esta también la puedo sacar vamos a ver ahí está si se pudo si la pude sacar esta miren facilito sacar el anzuelo venía la mera origuita del anzuelo y la estaba para el agua adiós adiós tráeme a tu hermano mayor que esté grande o a tu papá que esté grandote para agarrarlo si se desenganchó no estaba bien enganchada pero ahorita vamos a ver si podemos sacar otro amigo vamos a ver a ver vamos a ver si cae otra están activas las truchas hay veces no quieren picar en el lago no quisieron picar estoy casi dos horas en el lago y no pico ni una aquí si ya saqué tres y dos que se me escaparon ya casi en la orilla estoy pescando con lombriz más que no le puse plomo porque tiro la carnada hacia arriba y el agua se lo trae hacia abajo y ahí están las truchas cazando otra truchita ahí lo podemos sacar ahí viene ya miren un hermoso pececito bueno ya no se llama pez se llama pescado porque ya después que lo pescan es un pescado miren ahí va el agua se está allá se fue se fue como cuatro yo creo ya vamos a sacar está grandecita está como la segunda que se quede chulaja de vuelo que a un ladito trae el trae el anzuelo lo trae aquí la trompita lo que así no se no se lastima miren espérate espérate no se que el anzuelo con la pinza donde está la pinza aquí está la pinza con los pisos a ser muy fácil miren amigos esta chulada con agua esta fue es como la número 6 o 7 ya enganchamos la otra bien jeje chulada enganchaba con el mismo pedazo de lombriz vamos a ver si se me destrabó y era la tercera que enganchaba con el mismo pedazo de lombriz pero vamos a ver si la logramos enganchar ya que las veo que andan activas ya por todas que como unos 7 8 un ratito como en 20 minutos anda el lago no había nada amigos mira acá amigos que chulada amigos que todo está congelado amigos todo todo está congelado aquí donde andamos amigos una vez sacamos otra con el mismo paso del hombre enganchadita la cuarta que enganchó con el mismo pedazo de lombriz he sacado dos con la misma lombriz ya con esta mira son tres ya mira con la misma lombriz amigos eh sin cambiar la cara nada que un ladito trae el anzuelo que bueno esta hermosa trucha mira amigos al agua enganchó amigos como el mismo paso del lombriz jeje vamos a ir a sacar vamos a hacer cuatro ya 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 cuatro con el paso del hombre amigos han enganchado cinco con un pedito de lombriz una se me escapó y cuatro han salido esta también esta hermosa trucha va al agua con el mismo pedazo de lombriz va a ser seis con esta ya jeje seis que saco con el mismo pedazo de lombriz miren amigos ay se cayó solita ay 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 chulada miren amigos al agua y las tiro así para que con el golpe como que le da más energía pues y hay menos peligro que se mueran oh se nos fue ya iba a ser la número siete ya con el mismo pesado pedazo de lombriz ya no le he cambiado la lombriz amigos ya saqué seis con el mismo lombriz cinco o seis algo así ya ni me acuerdo he sacado cinco creo con el mismo lombriz por todo he enganchado ocho con el mismo lombriz no siete con el mismo lombriz ya he sacado cinco aquí traigo la otra ya miren ah se me fue jeje se fue no venía bien enganchada vamos a ver si sale otra con el mismo pedazo de lombriz no hay pica otra estamos aquí en el área martín aquí en el en timpanogos amigo aquí en el arbolito fuimos al lago pero no sacamos nada me vine porque no estaban picando además está yendo mucho viento demasiado frío estaba haciendo amigos estoy sorprendido porque esta posita casi nunca acá en un casaco no saco uno o dos y ya y dejan de picar ahorita aquí que es como unas doce ya por todas con el mismo paso de lombriz he enganchado que es como ocho o nueve he sacado con el mismo paso de lombriz como unas cinco las demás las he perdido no me han ido pero por todas se agarró que es como unas doce ahí hay una línea y se me atoró en esa línea el anzuelo una vez si todavía sirve la carnada no ya no vamos a cambiar carnada ahora está después de esta hermosa posa que ya nos están picando mirar más abajito otra posa que está abajo casi nunca había agarrado tanto peso acá amigos bueno nunca había agarrado tanto peso lo más que agarrado uno o dos acá en este lugar y por lo general después de uno o dos siempre he andado a picar y me tocaba muy bueno esta vez aquí aquí es como uno doce y un solo lugar o sea que cinco o seis con una sola carnada con un solo paso de lombriz sin cambiar el lombriz la vamos a mover amigos otro ladito lugarcito que acabamos de mover un primer tiro miren amigos una trucha pequeñita pero pesca es pesca captura es captura mira esta esta hermosa trucha se va a tener que ir al agua todito las estoy dejando ir amigos ya que ahí tengo pescado en el congelador miren amigos esta va al agua va al agua el golpe la revive amigos para que agarren más fuerza y no se mueran pero ahorita cae ahorita cae amigos ahorita cae ahorita cae esa que se desenganchó y si no esa va a ser otra vamos a ver vamos a ver vamos a ver si vamos a tirar y le recuerdo amigo que estoy pescando sin plomo ya que la corriente del agua lleva el suelo para abajo arriba para qué en la corriente del agua y haga su trabajo y lleve el anzuelo hacia abajo y los pescados vean la carnada y la puedan atrapar soltó la carnada no la pude enganchar bien que están chiquitas por eso no no lo puedo enganchar pues están bravas brincan cuando agarran la carnada y les pego el jalón pegan un brinco y se desenganchan hoy se la fragué bien en la trucha hoy sí se enganche también chiquita pero brava están estas truchas lo bueno que no más de que el orillita enganchada las truchas son bien delicadas muestra la voy a tirar de un solo para que se reviva no la maltrate pero mejor con el golpe si un solo sigo salen nadando cuando caen es mejor que se vayan yo solo si no que queden flotando porque van flotando también se quedan se mueren hay veces cuando quedan flotando todo Gracias.